Natalia, qué gusto verte. Igualmente. Qué gusto verte por fin a los ojos, cerca. Ah, sí, verdad, ya nos tocaba. Ya nos tocaba después de tanto tiempo, ¿no? Es un gran regreso en todos los sentidos. Oye, hay tanto que hablar contigo, pero lo primero que quiero hablar, acaban de abrir la puerta, no sé si alcanzó a percibir el audio. Claro, tenemos una fiesta ahí atrás. Ok, espérame tantita, déjame, explico, ya a eso voy. Eso que alcanzaron a escuchar ahí son todos mis compañeros de los medios de comunicación de la prensa y de eso quiero hablar contigo, quiero iniciar la conversación así, la convocatoria, Natalia. Ya son pocas las conferencias de medios que se ven como la que tuve la oportunidad de ver hace un momento. Acabas de terminar tu conferencia de prensa. Y también ya pocos son los que tratan los artistas a los medios como tú los tratas. Y creo que eso habla muy bien también de tu relación con los medios. ¿Qué representa para ti esta relación con los medios? A esta altura de tu carrera después de veintitantos años. Justo lo dices, lo dices muy bonito, es una relación y son relaciones, la vida son relaciones con tantas cosas. Y bueno, hay caras en los medios de comunicación que me conocen desde mis 17 años, como tú. Por fortuna, mía, claro. No, o sea, hay preguntas como, ¿qué pasa con una Natalia que estaba parada en una fila, en un pasillo, esperando una oportunidad para ser escuchada contra esos veintiún alguito de añitos después, donde estamos aquí en esta sala y los medios de comunicación están ahí, ¿no? Es una relación, es una parte muy importante de nuestras carreras, ¿no? Esa relación que se genera como... A veces como artistas cuesta mucho trabajo entender esa parte de las relaciones, ¿no? O sea, no solamente la relación que tienes con tu música, con tu banda, con tu manager, con tu productor, pero como hay relaciones que van más allá, la relación que se genera con la label, la relación que generas con el publishing, la relación con una editora, la relación con un medio de comunicación que te va a ayudar a expandir, pues, tu mensaje o lo que tú quieres decir. Y en mi caso, pues, creo que puedo decir que he sido bastante afortunada porque he llevado una relación bastante saludable, ¿no? O sea, creo que me siento orgullosa, pues, de que las cosas amarillas de mi vida como que han logrado un poco... Creo que están en mis discos, ¿no? Tal cual. Sí, lo que vas a decir. La parte amarilla de mi vida o quizás más dolorosa o más rota, la que me puede a lo mejor en algún momento dar vergüenza, inclusive esa parte, ha estado ahí en mis canciones, en mi música y siento que la gente me ha respetado y que también me han visto como lo que soy, ¿no? O sea, lo decía ahora, considero que la fortaleza de mi quehacer no es en la perfección intacta, ¿no? Es justamente la parte de la humanidad y la parte del poder compartir esos matices. Creo que, pues, ahí está esa relación. Entonces, pues, sí, tal cual tenemos una fiesta de medios de comunicación aquí en el lobby del hotel. Tal cual. Todos muy contentos. Muy contentos, pero sobre todo de verte de regreso después de cinco años. Oye, vamos a hablar primero de todas las flores. De todas las flores, ¿cuál eres? Bueno, pues, es muy padre cuando puedes decir una cosa que voy a decir que es súper básica y simple y a lo mejor dices... Es hermoso cuando puedes decir de todas las flores, soy la flor que soy. Pero que realmente integras esa frase que es tan obvia, tan sencilla, poder decir de todas las flores soy esta. Con todos mis matices, con todos mis rincones, con todos mis luces y mis oscuridades, mis tonos, mis sombras. O sea, esa soy yo. Yo creo que esos somos los seres humanos. Como que el conectar con esa parte, entenderte como... Para mí, el entenderme como una flor ha sido como todo un encuentro en mi camino y en mi vida. O sea, decir... Por supuesto, soy una semilla, soy raíz, soy tierra, soy el tallo, soy la belleza, soy el esplandor, o sea, soy el renacer y también soy marchitarme y también soy encorvarme y también soy caer y volver a nacer. Todo eso soy. Cuando tú realmente integras eso, es que la vida empieza a cambiar. Así es. Empiezas a vivir en una libertad distinta. Es como... En un saberte que ese día, que puede ser el día más nublado en tu sentir, aún ese día está bien. Y que a veces la lluvia alimenta también. Justo. A veces cuando está nublado también surge la magia, ¿no? Sí. También alimenta la lluvia. Tal cual. Y yo hablando del disco ya, de todas las flores, la vida del disco, ¿qué vida del disco, qué vida esta, de este disco tan especial? Muy interesante. Ha sido diferente, además, de todos tus discos. Totalmente. Creo que ha sido el disco que replantea formas en mi camino, que me muestra otras posibilidades, que me dice, ay, lo puedes hacer de otra manera. O sea, no te quedes en el mismo lugar que venías. O sea, muévete de ahí. Puedes renovarte, pero también puedes reconstruirlo. También lo puedes tirar todo y lo puedes volver a armar. Es un disco que me ha empujado, creo, también a explorar cosas que quizás o estaban escondidas o estaban pendientes o yo misma no me había dado cuenta que podía hacer. O sea, el disco me pide otra cosa y ni yo misma lo entiendo, pero voy a hacerle caso a eso interno. Bien. El libro, el ventilar una parte de la información de mis historias que nunca había ventilado y con un afán de compartir lo... la cantidad de matices que existen en los procesos. Y en el acompañar a tantas personas que yo sé que así como yo, pues, viven el proceso de la creatividad. en la pintura, en la música, en la escritura, en la poesía. Del arte en general. En el arte. Y de decir, yo quiero que vean cómo, o sea, cómo no es fácil también. O sea, cómo hay que aferrarse de tu árbol, ¿no? O sea, de tu sueño y cómo también hay que hay que confiar en que es un proceso que se va revelando sobre la marcha, ¿no? Así es. Entonces, eso ha sido, eso me ha aligerado mucho. Me ha enseñado del desapego también a mis propias... creaciones, ¿no? Como decir, ahí está, tenlo, te lo comparto. Ya no me pertenece. Ya no me pertenece. ¿No? Y ahora el concierto, que es como la súper, súper cereza del pastel, que es como, pues, donde ya sucede lo que yo también no controlo, ¿no? Que es la magia de la música, lo que sucede, lo que se cuenta ya quizás sin pensarlo, sin decirlo de cierta manera, ¿no? Sino que más bien va sucediendo con esa alquimia que se genera con la gente y la música. El diálogo, ¿no? Ajá. Es una especie de diálogo que se surge ahí. Y esto que estás hablando del proceso y de este disco tan especial y cómo se dio todo, tiene que ver también con la gira misma, con la concepción de la gira, ¿no? Porque muchos, leía yo, se preguntaban, ¿por qué no arrancaste en México? ¿Por qué arrancar fuera y después llegar a México? Esto también es nuevo para ti, ¿no? Fue totalmente nuevo y en un momento hasta angustiante, debo confesar, porque, bueno, para empezar, primera presentación del disco fue en un escenario súper lindo en donde se han presentado una cantidad de músicos increíbles haciendo un disco en vivo, súper raro, ¿no? Como, o sea, estoy liberando un disco pero estoy haciendo un concierto en Carnegie Hall haciendo un disco en vivo del mismo disco pero también mi repertorio, como que, ¿cómo lo planteó la vida, los tiempos, el destino? Porque todo coincidió también, o sea, no fue una cosa mucho de que lo planeáramos, hubiera una cosa estratégica de vamos a hacerlo de esta manera, en verdad, fluyó así, entonces, de repente, en un punto para mí no tener presentaciones, no tener una gira era muy angustiante, era así, pero se supone que uno saca el disco y después estás de gira, ¿no? Y yo estaba terminando un podcast, terminando un libro, armando apenas una banda, ¿no? Encontrando los músicos, proyectando la gira que vamos a tener ahora, que ya la teníamos confirmada, sabiendo que no podíamos iniciar en México porque teníamos que asentar algunas cosas previas a decir, voy a tocar en mi propia tierra, ¿no? O sea, en el lugar que más quiero tocar, ¿no? Es curioso porque mucha gente podría decir, o sea, México tiene que ser lo más importante, aquí es donde tendrías que arrancar, lo es, tanto que tengo que ir primero, ¿no? Justo. a que la cosa, a que los engranes empiecen a trabajar y ya que está engranado todo, ya vengo a presentar el espectáculo en mi país. Eso me da gusto, lo comentábamos el otro día, como que qué bueno que no vamos a estar con ese nervio de tantas cosas que se van ajustando sobre la marcha, pero arrancando en el lugar donde más bonito quiero que todo se vea y mejor suene y que todo esté, yo sé que de repente estas cosas son muy de nosotros los artistas, ¿no? Porque la gente en verdad está con el corazón abierto y pocas cosas perciben que ustedes son realmente... Y no van a decir, esa luz morada tenía que ser rosa como las demás. Absolutamente. No lo van a decir, pero bueno, uno siempre entra como en estas ganas y estas exigencias personales, quizás como de poner el disco en un buen lugar y la verdad que la parte del show ha sido todo un viaje porque ya la portada del disco me presentó una puerta que no esperaba ver de toda esta historia de todas las flores y después ir a buscar la historia detrás de esa portada del disco ha sido una maravilla porque entonces ha sido encontrar justo ese espacio de sus jardines donde pude explorar tantas áreas dentro de lo artístico que me llaman y amo pero quizás no me había atrevido a hacerlo y que ya ahorita pues ya no hay vuelta para atrás que es peligroso porque ha sido increíble o sea cada área que hemos ocupado para poder preparar este show ha sido una maravilla estaba yo esperando muy emocionado poder platicar contigo durante la conferencia de medios y te escuché decir algo que me encantó dijiste me queda la vida misma sí y me encantó dije me queda la vida misma ay para una canción es una canción me queda la vida me queda la vida misma cuando lo dijiste dije que bella frase y dice tanto en tan poco porque me da la impresión que Natalia está muy en el ahora está muy 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 en ahorita y me queda la vida misma me queda me queda absolutamente todo sin saber realmente que tanto me queda es que hay tanto que no sabemos y que siento que ahora por eso en algún momento alguien me preguntó no me acuerdo la pregunta pero lo que decía es esta parte de poder estar aquí ahora y sentirme no lampareada sentirme despierta es que qué diferencia qué diferencia qué diferencia es que es realmente otra forma de vivir y habitar los momentos lo que sí es que cuando despiertas ya no te vas a volver a poder dormir no ya no puedes no y se siente muy bonito en verdad porque cambian las expectativas como que más bien yo que deja de haber tantas expectativas como que a veces las expectativas nos hacen pasar malos ratos como ratos que no necesitas como que suena así como ay no sé no sé qué va a pasar no sé cómo va a ser no sé cómo voy a volver a componer una canción nunca sé pero siempre vienen siempre llegan siempre llegan siempre siempre llegan a la cita pues a mí el tiempo nunca nunca no es suficiente nunca es suficiente el tiempo contigo Natalia pero ya nos vamos a regalar sin duda alguna sin duda alguna pero este qué gusto verte qué gusto saber que estás de regreso después de cinco años sé que lo necesitabas hasta físicamente el cuerpo te lo pedía sí así es que seguramente va a ser una gran gira ya empezó a surgir la magia ya lo es pero me refiero a los conciertos aquí en México van a ser un par de aguas también va a ser muy bonito muy bonito poder presentar este disco este show abrir no creo que para mí 2023 es un año de de volver de volver a muchas cosas pero ya en otro momento así es y al mismo tiempo lo siento como un reiniciar algo lo decía ahora no sé de qué no te lo puedo decir ahora quizás en unos años pero yo creo que nos vamos a acordar del 2023 o sea yo al menos lo voy a recordar mucho como un año que marca marca una una nueva etapa de algo que ya vengo caminando pero que marca un nuevo momento es un par de aguas en tu carrera entonces sí porque imagínate o sea de repente ir a Montreal al festival de jazz de Montreal hacer dos shows ahí en París tocar en el Olimpia increíble o sea son lugares que quizás ni siquiera imaginas porque uno dice bueno yo la voy a yo creo que voy a tocar mi música pues ser en mi país y en algún otro lugar donde hablan español y no y de repente darte cuenta que que la música tal cual es una lengua que no tiene no tiene barreras y en mi caso lo empiezo a explorar es eso es nuevo para mí es como la música no tiene barreras no importa hay que hay alguien que no habla español pero algo entiende siente se me hace maravilloso siente se me hace muy bonito eso entonces es un momento nuevo y pues como decíamos suavecito muy presentes y despiertos no hay más no hay más no hay más que este momento y yo lo celebro sí gracias por estar aquí qué bueno verte siempre igual sabes que te quiero te quiero bien yo también gracias Natalia muchísimas gracias gracias a toda la gente que nos mira gracias Natalia Laforcade que más gracias gracias